y de Tim Heppler, en donde nos va a llevar por un recorrido creativo de todo lo que ha hecho Kubrick. Stanley Kubrick en sus inicios cuando era un joven fotógrafo de la revista Look y a través de 16 momentos distintos, cada uno está dedicado a un filme. Entonces es una experiencia increíble porque cada sala fue ambientada. Te lleva aproximadamente dos horas hacer el recorrido, o sea, ve con tiempo. Yo me tardé casi tres horas haciendo el recorrido. ¡Qué rico! O sea, y entonces vas pasando por cada una de las salas y vas a encontrar la máquina de escribir y el hacha de Jack Torrance, vas a encontrar los vestuarios originales de Barry Lyndon, los lentes que utilizó Stanley Kubrick durante todas sus películas. A ver, espera, ¿va a estar el bar de Naranja Mecánica? Está el bar de Naranja Mecánica, o sea, ¿en serio? Moloco Belloset se llama. Moloco Belloset. Exactamente. Es toda una experiencia, o sea, de hecho, vas a ver al premio Oscar que recibió por Odisea 2001. Ajá. Vas a ver los trajes, los cascos, también se encuentran algunas maquetas que los fans donaron para la exposición. ¡Wow! ¡Órale! Ilustraciones también donadas por los fans, entonces todo eso hace una experiencia increíble, además de que durante cada sala, dependiendo de la película, se está proyectando cada una de las cintas, ¿no? Entonces todo el tiempo tienes de fondo el ruido de la película. Incluso a mí algo que me encantó es que sale el suéter de este protagonista del resplandor, ¿no? O sea, yo ya le dije a mi tía, quiero que me regales un suéter tejido igualito, ya le mandé las fotos. Oye, oye, pero cálmate. Ajá. No, no te vayas a meter en el... y luego resulta que te agarras hachazos ahí en tu casa, ¿no? Oye, hay que tomarlo con calma. Sí, no, además, la muestra, bueno, se encontrará abierto al público, a partir, bueno, se encuentra desde el primero de diciembre hasta el 29 de mayo de 2017 en la Cineteca Nacional. ¡Qué padre! Sí, sí, sin duda, sin duda es una de las cosas que vale mucho la pena porque este es un esfuerzo conjunto, es un lugar, pues, que es muy accesible, la Cineteca y obviamente, pues, es Stanley Kubrick. Sí, además en conferencia de prensa estuvo su hija, Katherine Kubrick, en donde prensa por favor, si hacen preguntas, hagan preguntas inteligentes. ¿Qué preguntaron? Una pregunta, a mí me parece inmediata es, bueno, hay muchos mitos alrededor de tu papá, ¿sí dejaba dos instrucciones para alimentar al gato? O sea, y ella contestó, pues, para mí era un papá consciente, ¿no? O sea, se iba de su casa y obviamente dejaba instrucciones para que, pues, estuviéramos.